Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. El video de hoy se trata de Product Empties. Y para los que no saben qué es eso, es un video en donde enseño las cosas que he usado y que ya me acabé y qué pienso de ellas para que si ustedes están considerando comprarlas, pues sepan más o menos si es lo que están buscando o si es una buena compra. Tengo aquí varias cosas desde hace meses. Entonces, Narcisa es una concept store que está bien padre, está en Gómez Morín. Hay otra concept store que también me gusta, se llama, creo que White Mint, está en Calzada del Valle, pero bueno, aquí solo usé esta bolsita para poner mis cosas. Y lo primero es Bio Expert. Ya hasta tiene aquí pelucitos de todo el tiempo que estuve ahí guardado. Este es un shampoo que hace algunos meses empezó a salir demasiada publicidad en la calle, en la tele, en todos lados, entonces dije, voy a ver. Como yo soy mercadóloga y que están haciendo un buen esfuerzo, voy a probarlo para ver qué onda. Y además, como dice sin sal, pues dije, ha de estar bueno. Y sí me gustó mucho. Además, creo que ya sacaron el acondicionador. Cuando yo lo compré todavía no había. Y sí, como que es un shampoo ligero, o sea, sientes que te limpia y no, como que no te deja residuos, yo creo que porque no tiene sal o no sé, pero sí fue una buena compra. Aunque ya ahorita como me pinté el pelo y todo, ya pasé de... Cuando era chiquita compraba shampoos de $27. Y luego, hace algunos meses, empecé a comprar de $52, el 13M. Pero como me pinté el pelo, me dijeron, tienes que usar un shampoo que no tenga sulfato, ni parabens, ni nada de eso. Y dije, yo fui al Super H y tenían... O sea, los que no tienen sulfato es todo un pasillo... Bueno, no todo un pasillo, pero todo un espacio designado de shampoos sin sulfato, que son marca Marc Anthony y todos esos. Y claro que cuesta un shampoo así de este tamaño, $100 pesos. Hay unos de $200, de $300. Y dije, no, ya me quedo con este de $100. Pero luego fui a Sally Beauty Supply y vi que tenían el famoso shampoo morado, que si te pintas el pelo vas a escuchar a la gente decirte de un shampoo morado. Entonces lo compré y es un bote color lila. Y el shampoo y el acondicionado literal, o sea, me serví. Y es morado, potente, así oscuro. Pero me ha servido demasiado porque el güero pues empieza a ser como que amarillo y con eso se queda blanquito, o sea, no blanco, blanco, pero blanco así bonito. Entonces esos shampoos me costaron el shampoo $300 pesos y el acondicionador $300 pesos. Entonces ya subí de $27 a $52, a $100, a $300. Y eso es por dos porque es el shampoo y el acondicionador. Pero bueno, regresando al tema, sí es un buen shampoo. Después tenemos este. Este es para el pelo dañado y tiene queratina y aceites y no sé qué tanto. Y me costó $100 pesos y lo compré porque dije, mi pelo está maltratado, no quiero comprar algo del típico que venden en el súper que te pones ahí cuando te bañas. Pero que es como muy comercial, no es algo así más como de salón, entonces no esperas mucho resultado. Y de este que costaba $100 pesos o $200, ya ni me acuerdo, pero esperaba un cambio así exagerado porque aparte tiene el famoso Argan Oil y dije, no, esto me va a dejar el pelo. Y no. Bueno, por lo menos en mi pelo no funcionó, entonces yo no lo volvería a comprar. Bueno, como les dije toda mi historia del shampoo y el acondicionador, también intenté estos de John Frieda. Estos son para volumen. Aquí en México las mujeres como que lo que quieren es no tener volumen, porque confunden volumen con freeze. Pero a mí lo que me gusta es tener mucho pelo voluminoso, así que se vea como de movie star. Entonces, pues no hay muchos shampoos de volumen porque no hay mercado para ese tipo de shampoo. Pero John Frieda sí tiene estos. Y sí, o sea, yo lo tenía súper largo, más largo que ahorita. Cuando lo usé, entonces no se notó tanto porque pues está muy largo, pesa y no se alcanza a hacer tanto volumen. Pero como quiera sí noté la diferencia y luego le dije, o sea, esto es magia, ¿cómo le hicieron? Y tiene creo que polímeros o no sé qué leí que tenía. Bueno, no sé qué tiene, pero el punto es que química y magia y así, y hacen que tu pelo tenga volumen. Y bueno, como un plus para mí, me gustan todos los colorcitos así como azul, aqua turquesa, entonces me gustó este. Cuando compré esos fue cuando empezó toda mi obsesión por... Quiero probar este shampoo y este y aquel. Entonces también compré del mismo John Frieda. Es que había dos, era Go Blunder y Highlight Activating. Entonces no... Los dos dicen para todos los rubios, aclara gradualmente, realza y activa los reflejos. Entonces dije, bueno, me voy a llevar uno de shampoo y uno de acondicionador y a ver qué tal. Y yo creo que sí funcionaron porque me pinté el pelo en julio y me lo acabo de volver a pintar, pero no se me hizo verde, no se me hizo naranja, no se me hizo tan amarilloso y yo creo que en parte ayudó esto. Estos también cuestan como 100 pesos cada uno, pero sí vale la pena esta marca. Aunque lo malo de este tipo de shampoos es cuando tienes el pelo muy largo, pues quieres comprar en cantidades industriales como 13M o Pantene o no sé. Y estos cuando tienes son chiquitos y son caros. Entonces te compras dry shampoo y no te lavas el pelo en dos o tres días y haces dry shampoo y así haces que te rinda más. Después tenemos... Ah, este comparado con el que ya les enseñé de... ¿qué marca era? OGX Organics. Este es de Dove, entonces cuesta mucho menos y lo compré porque, como les digo, no en todos los supers hay como que productos especializados para el pelo. Entonces tenían este y dije, ah, pues bueno, lo voy a probar. Y está súper padre porque, según yo, sí, te lo pones después de bañar. O sea, yo me bañé la noche, entonces me bañaba, me lo ponía, me dormía y ya te lo dejas, no te lo tienes que lavar ni nada. O sí. Sí, te lo dejas en la noche y sí notaba la diferencia en la mañana porque ya tenía... Es que no tenía orzuela, pero tenía muy... O sea, como lo tenía tan largo, ya no me llegaba la grasita o los aceites o lo que sea hasta las puntas. Entonces aquí estaba súper bien, pero las puntas se veían patales. Deshidratado, maltratado, o sea, se veía horrible. Y yo, ¿qué estoy haciendo mal? No tiene orzuela y ¿por qué se ve así? Sí, entonces usé este y sí, sí fue una buena compra. Ahora tenemos dos primers. El primero es de Rimmel London y es el Fix & Perfect Pro Primer 002 5 en 1. Este es como una crema tal cual, así blanca y tiene la textura de una crema. Entonces te lo pones y es antes del maquillaje y sí es súper bueno. Yo sí noté la diferencia de que me ponía este y el maquillaje me duraba más y aparte no me salían tantos granitos después. Entonces, pero luego, o sea, yo soy fan de Rimmel London, pero luego fui y vi este. Vean cómo está lleno de pelucitos y polvo. Fui y compré este de Elf, que yo nunca había comprado nada de Elf porque no lo venden aquí en los supers. Entonces, hasta que fui a Laredo y me gustó mucho, o sea, el colorcito, como que es que siempre, o sea, Rimmel London es bueno, pero los empaques le ganan otras marcas. En este caso se ve mucho más bonito este. Entonces ya lo abres así, te echas y este también es como una cremita, pero es más como mezcla de crema y gelecito. Y ya después de probar este, me encantó. ¡Ah! Este es buenísimo. Toda esta línea de HIV de Dead Sea Skin Care es buenísima. Tengo la cremita para los ojos, tengo crema para los pies, tengo una mod mask, creo que es para la cara, y este es el que uso cuando me baño. Este lo que me gustó es que, uno, funciona, dos, es HIV, yo soy 100% fan de HIV. Y tres, que no tiene como las bolitas esas chiquitas que son para exfoliar. Ya llevo meses o un año o más usándolo. Y cuando lo empecé a usar yo dije, no tiene las bolitas, o sea, ¿cómo me va a limpiar si es puro gelecito? Y ya después de usarlo vi que funciona súper bien y luego vi un artículo en Facebook de algo que no había pensado. O sea, que esas bolitas que usan en las cremas, en jabones, en todo eso, son súper chiquitas. Entonces cuando te bañas o cuando te enjuagas en el lavabo, todas esas cositas se van y no se pueden filtrar. Entonces contaminan horrible. Entonces pues más me gustó este, que aparte de que cumple con su función, no tiene de esas cositas. Tenemos este. Cuando me fui a intercambio a Francia, allá no se usaba jabón de barra para bañarte, ni para lavarte las manos, ni para nada. Ahí tenían como que puro de esto. Entonces me acostumbré y dije, ay qué padre, porque aparte como que te hidrata más y todo eso, aunque te dura mucho menos, obviamente, y es más caro. Compré este porque, como ya he dicho mil veces, o ya habrán notado, yo soy fan del olor a coco y me encanta que mi pelo huela a coco. Es marca Soft Soap y es de coco, pero como podrán ver, tiene lo que les dije, las micro bolitas. Entonces, este ya me lo acabé y compré también uno de fresa, que está a punto de acabarse ahí en mi regadera. Y pues ya no voy a comprar este. Pero es que aparte, otra de mis obsesiones nuevas son los jabones artesanales. Los hacen con aguacate, con lemongrass, té, o sea un chorro de cosas que son súper buenas para la piel y son naturales y te dejan así suavecito. Miren, este es el que acabo de abrir y lo usé literal una vez porque dije, no quiero que se gaste para poder enseñarlo en el video. Este es de Sábila, huele de Lee. Y luego también de esa misma marca, ahorita les digo cuál es, este. Y vean los colores bien padres. Y es de flores, como Gels y Flores. Y la marca es Garten, jabón orgánico artesanal, elaborado con productos 100% naturales y orgánicos, cuidadosamente seleccionados. Viene un mail jabonorganicoartesanal.com Hubo otros jabones que no son así coloridos, pero son súper buenos que compré en el mercadito, ¿cómo se llamaba? El mercadito que se pone en Valle Poniente. La marca es Dreamtree, guardé aquí el papelito. Uno de los que compré era de eucalipto y aguacate, ese me encantó, bueno, todos me encantaron. El mail que viene aquí es dreamtree soap, arroba gmail.com, saltillo, Coahuila. Y viene un teléfono, 844-485, y está medio borrosito, 1440 creo, pero si no, búsquenlos en Facebook. Agua, aceites de aguacate sin refinar, oliva, lejía, aceites de palma, coco, ricino, aceites esenciales de eucalipto y té de limón. Puré de aguacate, jugo de limón, espirulina orgánica. Eso fue todo, gracias por ver mi video. Si te gustó no se te olvide ponerle manita arriba y suscribirte por aquí. O aquí. ¡Oigan! ¡Suscríbanse al canal de Mami! Y no se les olvide ponerle manita arriba. ¡Suscríbanse al canal!